¡Mañalísima! ¡Ya comienza! ¡Mañalísima! Ya cansado de hacer reclamos, de decir que nos actualicen el salario, no que nos den aumento, que nos actualicen el salario. ¡Mañalísima! 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 Vivimos en Argentina en una situación donde parecería ser que incluso cuando hay proyección de ajustes de tarifa, de TENES, no se ponen de acuerdo. Porque el gobierno incluso manifiesta que de alguna manera llamaron a la conciliación obligatoria y esto no avanzó. A mí me parece que el tren era de los más baratos en nuestro país. Llegamos a pagar un boleto de colectivo 11 pesos. O sea, así como decimos, bueno, el boleto de colectivo era quizás ahora para el ingreso de los argentinos puede ser mucho mayor, siempre en el caso del tren era muy barato. Y para el mar de plata, por ejemplo, vamos a suponer, era más barato ir en tren que en colectivo, ¿no? Pero después se dio vuelta, después se dio vuelta. Totalmente. De hecho, vos viste las colas para sacar esos tickets de tren para ir a Mar del Plata, que colapsaban. Porque efectivamente era muy barato, pero muy barato. Bueno, ahora aumentaron los de larga distancia. Van a aumentar los de costa de distancia, que son justamente los que, en donde tenemos el paro. Los más necesarios. Sí, y yo digo siempre lo mismo, ¿no? Qué manera, independientemente del reclamo, si es justo o no, qué manera de joderle la vida a la gente. Qué manera de joderle la vida a la gente. Ya ha pasado un montón de veces, y ahí me parece que en el caso del tren, ahora sí hay una proyección de un sendero de mejora. Y son más de un millón y medio de personas afectadas, con colas, con gente que va a llegar muy tarde al trabajo. Con mosquitos, la gente, todo el mundo haciendo así, mosquitos, calor, terrible. Igual me parece que es un problema para muchísima gente que, en definitiva, tiene que laburar. Quizás hay gente, Carmen, que no... El tren es el primer, digamos, medio de transporte que toma para quizás después tomarse dos colectivos. Ahora le tiene que sumar un colectivo, y quizás son tres horas, cuatro horas de viaje, no de ida y de regreso. Terrible, terrible lo que tiene que bancarse la gente. Yo escuché ahí un señor, recién en la venta, que decía, no es un problema de plata, no es un problema de salario, de sueldo, es otro problema. Lo escuché. ¿Qué quiso decir? No sé, yo lo escuché recién cuando la venta. No es un problema de sueldo. ¿De qué será? No, sí, supuestamente se están arreglando los sueldos los maquinistas, ¿no es cierto, Damián? Ese es el problema. Yo escuché eso recién. El paro de la fraternidad por el tema de los maquinistas, y afecta a toda la línea de... Son los conductores de tren. O sea, es un paro nacional, y es aumento salarial, perdón, y es aumento salarial. Claro. Yo tengo que pagar el boleto, negro, y me lo aumentaron. ¿Y cómo hago yo? No puedo hacer huelga. Claro. Y que me da una solución, no puedo hacer huelga, porque tengo que viajar. Bueno, eso es lo que digo. No, vos me haces... El maquinista me hace huelga porque gana 2 pesos con 20. Está bien, yo también gano 2 pesos con 20, pero me aumentaste el boleto. No, no el maquinista. Me aumentaron el boleto, y yo no puedo hacer huelga. Entonces... Nada va a la par, se entiende lo que estamos diciendo. En la balanza, nada va, nada va, ni siquiera, no digo a la par, parecido, nada. Porque sube una cosa y la otra no sube, entonces no te alcanza para comer, no te alcanza para viajar, no te alcanza para nada. Siempre vamos detrás todos. Muy abajo. El transporte ya ha pasado en muchos casos. ¿Dónde es el lugar neurálgico donde se detiene parte de la economía? Y en el caso de términos y colectivos, se detiene la fuerza de trabajo, el tipo que labura, es el más afectado, ¿entendés? Le estás haciendo un lockout al tipo que, en definitiva, va a buscar el mango todos los días. Incluso muchos informales, chicos. Que, Ricardo, vos me decís, bueno, a mí no me aumentaron el sueldo. Imagínate un tipo que tiene que laburar, que es plomero, que pierde este servicio, que pierde este trabajo. Vamos a eso. El salario mínimo, ¿cuánto es? Bueno, el salario mínimo, en el día de ayer lo aumentaron. Es un salario mínimo que va a pasar a 180 mil pesos ahora en el mes de febrero. Lo fijó el gobierno. Pero se hablaba un poco más, de un poco más. Para marzo. De 200 dólares, decían. Hoy hablaban en dólares, no sé por qué. 210 dólares. ¿Sabes por qué hablan en dólares? Porque tenemos el anteúltimo salario mínimo más bajo de la región. Hoy, en el salario mínimo, 164 dólares. El país que está bajo nuestro es Venezuela, con 3 dólares y medio. Para que te des una idea de lo mal que está nuestro salario mínimo en Argentina, el mes que viene va a ser de 200, 2.800 pesos. Eso es que hablaban en dólares hoy. Claro. De hecho, para que te des una idea, Uruguay o Ecuador y Chile están entre los salarios mínimos más elevados, entre 450 y 500 dólares. Quedamos muy, pero muy rezagados del resto de la región. Pero también, perdón, este salario mínimo que estás diciendo, estamos hablando de una jornada laboral de 8 horas. O de 6, no sé. El salario mínimo rige para los informales, los que no tienen, digamos, no están, digamos, afiliados a ningún gremio, están fuera de convenio. Por lo cual, este salario rige para aquellos que no tienen convenio paritario. ¿Qué? ¿Están en negro? ¿Cuando se dice, estás en negro, es eso? No, no, estás, no te regís por ninguna paritaria, ni por comercio, ni por educación. Estás fuera de paritaria. No te neuclea ningún sindicato, ningún gremio. Exactamente. No tenés ninguna protección. ¿Qué haces con 180 mil pesos? Si tenés que pagar un alquiler, es imposible. Viajar. ¿Cuánto va a estar el boleto de tren? El boleto de tren pasa a 160 pesos el mínimo. Después tenés por cantidad y distancia hasta 210 pesos, reitero. El mínimo era de 11. Por eso digo, se fue reacomodando el boleto de colectivo. Y me parece que debería haber una negociación mucho más, digamos, consensuada, evitando esta situación. Donde creo que hoy se empieza a mejorar. Bueno, veámoslo. ¿Cómo se puede ir mejorando? A medida que va progresando el valor del boleto de tren, se van retirando subsidios. ¿Cómo se puede otorgar mejor salario a los maquinistas o al reclamo que hagan? Yo quería decir una cuestión respecto de qué implica el salario mínimo. Y le vamos a hablar un universo potencial de millones de personas, Carmen. En principio, con el salario mínimo vital y móvil, rige el potenciar trabajo. El potenciar trabajo, que es un plan, un programa del gobierno importante, es el 50% del salario mínimo vital y móvil. Es decir, al aumentarse el salario mínimo vital y móvil, se aumenta el plan potencial de trabajo. Y también aumentan las becas progresar, que son hasta tres salarios mínimos. O sea, aumentan muchas cuestiones. Jubilados. Los jubilados se rigen por el 82% móvil. Porque justamente la movilidad del jubilado implica que en el mes de marzo la jubilación le tenga que subir por el salario mínimo vital y móvil. Y además, por eso digo la importancia del salario mínimo vital y móvil. Y además, los trabajadores que pagan ganancias tienen como límite o tope para pagar ganancias 15 salarios mínimos vital y móvil. Por lo cual ahora tienen un poquito más de oxígeno para pagar o no pagar el impuesto. O sea, el límite del pago del impuesto. Bueno, el boleto es decir, lo que vamos a pagar en el... El acuerdo este de incremento de salario mínimo. 180 mil pesos ahora en febrero y 202 mil 500 pesos en el mes más. ¿Me escuchás vos, Damián? ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchás? No, no, no sé si me está escuchando. Bueno, pero que no se vaya a ver qué le digan. Quédate ahí porque vamos a sumar. En el móvil está el Pollo Sobrero, que es secretario general de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria Ferrocarril Sarmiento. No sé si decirle Pollo, porque no lo conozco. ¿Qué tal, Pollo? Perdón, soy muy educada. Ay, los mosquitos. ¿Están matando a los mosquitos? ¿Mosquitos atacan a Pollo? Tienes que ponerte repelente. Ay, mi amor. Sí, nos están matando. Ponele un moquitito, cuídemelo. Bueno, ¿cómo anda, Pollo? ¿Cómo andamos con este paro de trenes? Dios. Y preocupados, ¿no? Preocupados. Preocupados porque la discusión era ver si podemos recomponer un poco lo que perdimos con la inflación. Sí. Y que calculamos que es un 50% de nuestro salario y la oferta es del 16%. Está muy lejos de lo que pretendíamos. Pollo, ¿vos pensás en la gente? No, no vemos que haya posibles. Yo sé que pensás en la gente que trabaja, por supuesto, en toda la gente que trabaja en ferrocarriles, ¿no? Y yo también considero que todos tienen que tener un aumento. Pero ¿pensás en el pueblo, en la gente que tiene que viajar, que no le alcanza ahora para subirse al tren y después tomarse dos colectivos para llegar al trabajo? ¿Pensás en eso? Sí, la semana que viene lo va a alcanzar menos porque, como estoy informando ahí en el piso, va a haber un aumento nuevo de tarifas porque se ha recortado el presupuesto que viene para los trenes y van a llevar el boleto a 1.500 pesos. Es decir, es una locura. Es terrible. Y aparte la misma gente que viaja en tren y que hoy no está llegando porque está el paro. Y colapsaron los micros. Seguramente van a ser los mismos que mañana. Sí, sí. Son los mismos que mañana, seguramente van a estar el paro porque los docentes, los médicos, están todos en la misma situación. Es decir, hay una pulverización de los salarios muy grande que obviamente te obligan a salir a discutir y el gobierno no quiere discutir. Te voy a hacer una pregunta que quizás no es que no sepas porque no sabés. Capaz que no hay. Hay preguntas que no tienen respuesta. ¿Se podrán poner de acuerdo todos? El que maneja el transporte, el que maneja los sueldos, el que maneja el tema de las comidas. Ponerse de acuerdo para que no se muera un país, para que no se muera un país, Pollo. ¿Qué hacemos? Mirá, yo creo que, yo lo que, te la voy a responder como yo creo que me parece. Como si estuviera tomando más en el espacio de otra casa. No puede ser, no puede ser que todos los gobiernos que hemos tenido, uno peor que el otro, que hacen desastres en la política, que hacen desastres en la economía, después tengamos que ser los que laburamos los que pagamos las consecuencias de los malos gobiernos. ¿Por qué un laburante tiene que pagar los malos gobiernos que hemos tenido? ¿Por qué un trabajador que lo único que pretende es levantarse, ir a trabajar, volver a estar con su familia, tiene que encontrarse con situaciones como que hoy te cuesta mandar a los pibes al colegio porque no podés pagar ni siquiera la canasta de escolaridad? ¿Por qué te encontrás con que la luz te va a subir un 300%, te sube el gas un 250% y tu salario está congelado? Los niveles salariales están al nivel del 2001, es decir, la discusión es otra. ¿Por qué nos castigan tanto a los laburantes de a pie? Porque ojo, que nosotros la estamos pasando mal, pero acá hay empresarios que la están pasando muy bien con la remarcación de precios en los supermercados, con los que están con la bicicleta financiera, ellos están muy bien. El otro día un colega tuyo decía, hay que pagar la fiesta. A mí no me invitaron a ninguna fiesta, no sé si vos fuiste a alguna fiesta y dejaste de viendo algo, pero yo a mí no me invitaron a ninguna fiesta y yo por qué tengo que pagar consecuencias de este gobierno, del anterior, del anterior. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Yo te entiendo, decir Ricardo. Ahora, cuando vos vas y querés hablar para ver si podés llegar a un acuerdo, todavía te maltratan, porque vos vas y decís, che, mira, perdimos un 50%, no queremos ganar más de lo que teníamos, queremos por lo menos mantener lo que tenemos. Y te ofrecen un 16%, ¿cómo reaccionaría cualquier persona normal? Che, loco, no, paren un poco, se le está yendo la mano. Yo entiendo que una negociación es ceder de ambas partes, y está bien porque eso es una negociación, es que ambos cedan. Pero acá lo único que cedemos somos los laburantes siempre. Ricardo, querés hacer una pregunta también a Steph. Quería volver sobre lo que estaba comentando antes, Pollo, buen día, Canaletti te habla. ¿Cómo te va, Canaletti? ¿Qué tal? Lo que quería decir es que siempre nos encontramos frente al mismo atolladero. Está muy bien esto que vos estabas marcando, de que es una negociación que no llega a ningún lado, porque una parte no se presenta, una parte se presenta y hace oídos sordos. El deterioro económico lo conocemos todos. No voy a hacer demasiada introducción, porque es un tema que es público y notorio. Lo que te quiero decir es, el tipo que también es laburante, como el maquinista, como el cortador de boletos, etc. El laburante es el que se perjudica, porque el gran empresario con este paro, decime vos si yo estoy equivocado, no se perjudica. Y esto es una cuestión que estamos viendo desde la época en que Menem dijo Ramal que para, Ramal que cierra. ¿Te acordás? Sí, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Quedaron 100.000 compañeros míos en la calle. Por eso, por eso. Pero digo, es entre pobres esto. La discusión, sí, pero también miralo por otro lado. Yo creo que a partir de esta semana, todos, 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 todos los trabajadores van a estar de conflicto, porque vos tenés la semana, el jueves tenés todo lo que es sanidad, va al paro porque no le alcanza la plata, los maestros están discutiendo el no inicio. Es decir, la situación nos perjudica a todos. Hoy estoy de paro yo, pero mañana mi hijo no va a poder ir al colegio porque no va a haber docente. Varios paros. Claro, pero la discusión es si el gobierno entiende, si el gobierno entiende que el ajuste, yo no lo voté al gobierno, todos saben que yo no lo voté. Pero lo único que pretendo, él dijo una cosa y por eso ganó las elecciones, que el ajuste no lo iba a hacer la gente, lo iba a hacer la casta. Yo lo único que planteo es que cumpla lo que prometió. Todos llegan al gobierno prometiendo cosas y después haciendo todo lo contrario. Es decir, son estafas electorales una tras la otra. También recortó la casa, lo que pasa es que es mínimo, si comparamos con la del pueblo, es mínimo en comparación. Pollo, lo que te quiero preguntar, Estefi te saluda, esto que decís que te ofrecieron un 16, ustedes piden cerca del 50, ¿qué posibilidad hay de que se acerquen un poquito más? ¿Cómo ves el diálogo? Recién dijiste que te maltrataron. ¿Crees que en una segunda charla puede haber una solución? Y eso es lo que esperamos. Nosotros, nosotros, yo soy de la Unión Ferroviaria, no soy de la fraternidad. Los que están convocando al paro son los fraternales, nosotros obviamente lo estamos acompañando porque somos compañeros de trabajo, pero la discusión tiene que ser clara. No, no, nosotros solamente lo estamos acompañando solidariamente. Acá lo que tenemos que lograr es que se entienda porque estamos todos involucrados. Cuando discuten los salarios, todos los gremios discuten los salarios de todos. Entonces, indirectamente estamos en la discusión. Lo que estamos planteando es que el gobierno tiene que entender que no puede ser que toda la crisis la descarguen sobre los laburantes. No puede ser que un jubilado... Oye, ¿van a seguir haciendo paro si esto no se resuelve? ¿Tienen pensado parar otros días? En mi gremio eso lo decide la gente, no lo decido yo. Yo soy el secretario general, pero todas las decisiones se toman por asamblea. ¿Vos cómo lo ves? Y hay mucha bronca entre los compañeros. ¿Van a volver a hacer paro? Yo veo mucho malestar. Pero, ¿por qué vamos a pensar en el próximo paro? ¿Por qué no pensamos que hoy a la 10 de la mañana se acerquen un poco en una propuesta a ver si podemos salir de esta tolla de edad? Para la gente que está en la casa, para que sepa, y nosotros también, ¿cuál es el sueldo mínimo de un ferroviario? El de... el compañero de limpieza es el salario mínimo. Bien. Y están en los 500.000 pesos. ¿Cuándo fue el último aumento? Nos están dando aumentos en forma escalonada, pero son todos por debajo de la inflación. Nos están dando por mes, por ejemplo. En diciembre hubo 25% de inflación y te dieron un 14. Después de enero te dieron un 16, cuando es 20%. Cuando yo digo nada para par. Todos los meses les aumenta. Vos sabés que eso pasa en todos los gremios. Sí, está pasando. Jamás hubo una paritaria en la que se haya empatado... Pero por eso la discusión, por eso la discusión es preguntar dónde están las CGT, ¿no? Que es la que debería tomar el tema para que todos los trabajadores que están muy involucrados en este problema se tomen... Yo qué sé, hubo una reunión de salario mínimo, fueron a la reunión de salario mínimo y el gobierno no fue. Lo cita y no va. Es decir, también hay una falta de respeto muy grande de parte del gobierno. Vamos a sumar a... Y acá lo que hay que entender... Sí, decime, decime, por favor. Decime, decime. Perdóname. Acá lo que hay que entender es lo siguiente. El gobierno tiene que gobernar para todos, no para un sector. Muy bien. Y acá lo que se está dejando afuera es al tipo que labura. Claro, claro. Tenemos que sumar a Damián Dipache, que no nos escuchaba. ¿Me estás escuchando, Damián, ahora? Excelente, sí. Me gustaría hacerle dos preguntas. Por favor, por favor, hace preguntas. Al pollo. Que tenemos al pollo. Claro, aprovechemos. Sí, lo quiero aprovechar. Primero quería preguntarte, pollo, cuánto es el sueldo de un maquinista, que es el que está en tensión en esto de negociación en este momento. Y segundo, hacerte una pregunta estratégica de largo plazo que te he escuchado hablar en más de una oportunidad. Argentina padece una tragedia, que es que el mayor costo del transporte es terrestre. Y el tren es uno de los menores costos que tiene, pero no tenemos mayor nivel de vías, mayor nivel de infraestructura en el tren. Me estoy refiriendo a carga. Y vos habías hecho una propuesta que decir, che, deme en todo el tren de carga a veramos más ferrocarriles que yo subsidio el sueldo de todos los trabajadores. ¿Eso es posible? Y hacemos viajar la gente gratis. Eso fue lo que dije. Sería genial. Sí. Nosotros tenemos un proyecto. Nosotros tenemos un proyecto. ¿Por qué? Porque el pasajero deja pérdidas. Hoy un boleto, si vos lo tenés que pagar a lo que vale, si el Estado nos quita todos los subsidios y vos tenés que pagar el boleto, lo que vale es que tenés que pagar 2.000 pesos para ir de Moreno a 11 ida. Serían 4.000 pesos por día. Es una locura que no lo podría pagar nadie. Ahora, si a nosotros nos dan los trenes, porque el gran problema que tenemos es que gane quien gana, el gobierno que gana, lo primero que haces es vienen, te ponen funcionarios, te ponen la gente que pegaba carteles, te la ponen acá y en todas las empresas del Estado. Lo que estamos planteando es que funcione esto como una empresa. Un directorio con los mejores ingenieros, los mejores técnicos, la carga estatizada, la ponerla en funcionamiento. ¿Para qué? Para que en vez de que se transporte el 2,5% que es lo que se hace hoy para las empresas que tienen el flete, que eso sea manejado por el Estado y que lo llevemos al 40%, que es lo mínimo que tiene que funcionar. Nosotros con un 40% de carga funcionando en el país, podemos hacer que la gente viaje gratis en toda la capital y Gran Buenos Aires y entonces no tenés que meterle la mano en el bolsillo a los laburantes para sostener esto que es un servicio esencial para que todos los días funcione. Yo eso lo planteé, nadie me escuchó, tenemos hecho un estudio, tenemos hecho un programa que lo podemos mostrar y demostrar. Pollo, ¿lo venís planteando desde el otro gobierno? Eso te iba a preguntar, Pollo, pero ¿por qué no se escucha a la gente que sabe? Porque yo te he escuchado en otros gobiernos también, por ejemplo, decir, hicieron un puente, por ahí no va a pasar un tren y no pasaba, estaba mal hecho el soterramiento. ¿Cómo se llama el soterramiento? Dijimos el soterramiento, que también está acá. Ahí está. El soterramiento está ahí anulado. Anulado. Siempre vos vas explicando y de una manera no violenta y de una manera muy consciente, muy coherente. ¿Por qué no se los escucha a ustedes? ¿Cierto? ¿Qué estás planteando? Bueno, dicen, bueno, pongamos a tal persona que es la que sabe. Porque se priorizan los negocios. Mirá, yo a mí, porque recién me preguntó, no sé quién fue que me preguntó, si con el gobierno anterior, nosotros todos, con todos los gobiernos, ¿qué pasó? ¿Venís pidiéndolo desde el gobierno anterior? ¿O desde el otro? Con todos los gobiernos. Ah, hace bastante ya. Al gobierno de Cristina le dije, sí, al gobierno de Cristina le dije que no hagan el soterramiento porque no servía, que no se iba a hacer, que eso era una estafa. Ahí está terminado. ¿Sabés lo que quieren hacer con el soterramiento? Que nos salió varios millones de dólares que lo pagaste vos y yo. ¿Sabés qué quieren hacerlo? Quieren tapar ahora. Porque no saben qué hacer con ese túnel. Es decir, hay un grado de locura. Te hacen un puente que lo hizo Iguacel, ahí en Luján, te hacen un puente arriba de la Ruta 7, en la cual cuando pasa el primer tren se raya todo porque era angosto. Claro, claro. Ahora, angosto. Estamos siendo gobernados por gente que no conoce. ¿Cómo que estabas diciendo, Pollo? Estamos siendo gobernados por gente que no conoce. Es lo mismo que si yo mañana quiero ir, Carmen, y me pongo en tu lugar y digo, mirá, soy yo hoy. ¿Y yo qué voy a saber de conducir un programa? Yo sé arreglar teléfonos, sé manejar trenes. Pero sigue pasando en este nuevo gobierno esto que ponen gente que no es idónea, que no sabe. ¿Sigue pasando lo mismo entonces? Mientras que las empresas no estén conducidas por los mejores trabajadores, no hay ninguna posibilidad que vos puedas planificar nada. Y tiene que ser a 10 o a 15 años. ¿Por qué? Porque vos cada 4 años cambia el presidente y por más buenas intenciones que tenga, vienen con su librito. Y su librito no es continuar en lo que hizo el anterior. Y si vos no continúas en lo que hizo el anterior, estás complicado. Lo estás empezando siempre de cero. Viene un gobierno y te dice soterramiento. Siempre de tumbas y arrancás de cero. Tú vas y arrancás de cero. Pollo, perdón, quiero hacer un contrapunto acá aprovechando que está Damián también, que es economista. Volviendo al tema del aumento que no se pueden poner de acuerdo, recién nos decías que pedían el 50% por la inflación, pero que ya les venían aumentando un 12 o un 10. Entonces, no sé, debería haber devaluado en un 50 o estoy equivocada porque no me cierra el número. No, nosotros venimos perdiendo un poder adquisitivo bastante, bastante grande y el 50% es lo que nosotros opinamos que es lo que nos falta para sostener el porcentaje que veníamos sosteniendo. No me quedó claro cuánto es el sueldo del maquinista. ¿Cómo, cómo? Repetí, por favor. No me quedó claro cuánto es el sueldo del maquinista. Los que más ganan. 500.000, digamos. No, los de limpieza son 500.000. El maquinista es el que más gana. Están ganando 900.000 pesos. Pero esa es otra discusión que permitíme hacerte. Porque algunos colegas tuyos me dicen, che, pero ganan esto y el que viaja gana menos. Pero que, ¿está mal ganar bien? No. Porque nos hacen sentir vergüenza como que ganan un salario. No es un mal sueldo. Igual no estoy poniéndole valor a lo que significa ese rol, cada uno sabe. Pero no me cierra que si de repente este mes pedís el 50 y ya te vienen aumentando 10, 12, porque de golpe el 50 sí hubo aumentos anteriores. No puede ser, no digo que sea del 10 a esta vez. Vos estás diciendo que no están sumando todo lo que han aumentado. Nosotros tenemos atrasadas las paritarias. No, yo sí, después que de este paso la ecuación económica que hicimos y te lo puedo demostrar, quedemos en, y lo podés mostrar en público, no hay ningún problema. La ecuación económica que nosotros estamos haciendo es que estamos perdiendo un poder adquisitivo que llega al 50%. No damos cuenta porque no damos cuenta con el poder de compra. Vos, si a vos tenías con tu sueldo podías comprar un chango en el supermercado y después podés comprar la mitad, no hace falta a nivel mundial. No hace falta ser economista, ¿no? A nosotros nos pasa. A nosotros también. Sí, claro. Es lo que nos pasa por eso, por eso, por eso mismo es importante, por eso mismo es importante que no hagamos una guerra entre pobres, que entendamos que el problema es de los que nos gobiernan. Pobres, salir adelante nada más. Pero lo que te decía, porque el que viaja gana 2 pesos con 20. Y los que viajan no llegan, No llegan por eso. Ahora, escúchame, más allá de los 900.000 o de los 500.000 y de que algunos... Y nadie pone en juego un sueldo. No, no, no. Y nadie critica un sueldo. Quería debiarme un segundito nada más porque, bueno, el eje central es este, ¿no? Te quería preguntar, viste que este nuevo gobierno habla de privatizar empresas del Estado, etcétera, etcétera. También incluye a los ferrocarriles. ¿Vos qué pensás al respecto? Mirá, mañana se cumplen 12 años de la masacre de 11. Sí, claro. Cuando nosotros, nosotros tuvimos 10 años privatizado el servicio ferroviario y fue el periodo de que tuvimos más accidentes en 10 años que en 100 años de historia. Las privatizaciones en lugares como esto no sirven, ¿por qué? Porque el empresario lo que viene es a ganar plata y no tienen problema en reducir, por ejemplo, en seguridad para tener esas ganancias. Eso nos llevó a que durante mucho tiempo nosotros, ustedes son testigos, veníamos planteando de el mal funcionamiento de los trenes, de lo que iba a pasar. Es más, yo a mi hija le prohibí que subiera un tren en una época, me acuerdo, porque yo veía el estado de los trenes y cuando íbamos a hablar con los empresarios, los empresarios decían sí, vamos a ver qué hacemos, pero en realidad no hacían nada porque ellos lo que buscan es su ganancia. Hay cosas que no se pueden privatizar y esto quedó demostrado en el mundo. En Estados Unidos el ferrocarril es estatal, en Inglaterra es estatal. Lo que nosotros tenemos que lograr es que funcione bien, no si es estatal o es privado. Porque si una empresa deja ganancia como Aerolínea, como YPF, ¿por qué la vas a privatizar? Una cosa que vos privatizas es una empresa que te da pérdida y otra cosa. Escuchá, mirá esta pregunta, no sé si me la querés responder. Hoy hacen el paro, pero tienen hoy la reunión con la Secretaría de Transporte, ¿es así? A las 10 de la mañana. ¿Y por qué hacen el paro hoy si tienen después una reunión? La reunión salió después de que se convocó el paro. Y no se podía frenar a propósito. No se puede frenar cuando es así, volver hacia atrás. Perdón, quiero recatar esa palabra, lo hacen a propósito. ¿Quién? ¿Por qué? Claro, lo hacen a propósito. ¿Quién es por qué? Porque si hubiesen convocado a la reunión antes de que se fuera al paro, ¿por qué íbamos a hacer un paro? Se iba a la reunión. Ahora, después que se convoca el paro, que no declaran la conciliación obligatoria, ayer a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, cuando yo estaba confirmado el paro, ahí te sacan una reunión. Pero confíete. Es una reunión donde sabemos perfectamente que no va a haber ninguna respuesta. Pollo, vos sabés que... Pero no importa, se va a ir... Estaba confirmado el paro, pero con salir en los medios se levanta el paro, nos enteramos. Todos los argentinos en un minuto, el laburante hoy puede ir a laburar y después de la reunión ustedes toman, o ustedes y el otro gremio, la decisión que tengan que tomar para el día de mañana. Pero es como un poco... O capaz que pronto tenemos otro paro. Nadie cede. Acá es como la película. Alguien tiene que ceder en algún momento. Pero el problema es que cedemos siempre a nosotros. ¿Vos qué querés? ¿Sentís que hubo una traición? ¿Que hubo una traición? No, yo sé lo que siento. ¿Qué? Hay que dejarse joder. Hay que entender que los laburantes lo están pasando mal y que hay que gobernar para los humildes. Pero el paro de trenes hoy es contra los laburantes. Eso lo siento yo. Perdón que lo digo yo. Pero el paro de hoy es porque se agotó. Sí, ya lo sé. Meses y meses que venimos tratando de discutir el salario y entonces llega un momento que uno tiene que tomar una determinación. ¿Vos te crees que a nosotros nos gusta? Mi mujer es docente. Viaja en este tren. Va hasta Castelar de acá. Estamos en Aedo, viaja... Y hoy la tuve que llevar yo al colegio. Si no tendría que hacer las largas colas para subirse a un colectivo. No, pues yo esto que vos decís, llevamos meses y meses lo que decía Adorni ayer el vocero es que ellos están como muy sorprendidos que a los 70 días de un gobierno muy, muy neófito, muy nuevo, digamos, muy poco, les hagan un paro. Eso es lo que no entienden ellos. Como que la están ligando por los anteriores. Pero de verdad, de verdad me decís eso. No, es lo que dijo Adorni. Yo lo estoy diciendo. No, es lo que dijo Adorni. No lo dice Diego. Transmitimos. Bueno, pero ¿qué querés que diga alguien que está en el gobierno? El gobierno tiene que justificar, tiene que decir eso. Está bien que lo digan porque tiene que defender a su gobierno. Que pagan los platos rotos de otros... Pensemos nosotros. De los otros. Están pagando lo de los otros. Pero pensemos nosotros dos minutos. Tarifazo. Decuación de salario. Devaluación del salario con el aumento del dólar que te devalúa el salario. Sí. Si vos cobras, 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 es decir, vos no vas a tener una reacción del otro lado. No es gratis que te bajen el salario, que te lo devalúen, que te quieran poner feliz. Entiendo la protesta, no entiendo cómo tenemos que tener corazón, cómo afecta al pueblo porque el pueblo trabaja, el pueblo viaja. Sí, pero el pueblo, todo el pueblo está reclamando porque el docente que hoy no puede viajar en el tren, el lunes, no va a iniciar la clase porque no le dan los números. Ya sé, ya sé. El médico o el enfermero que toma el tren mañana está de paro porque no le alcanza la plata, es decir, vuelve a retener la idea. Ir a una guerra, ir, permíteme, Carmen, vuelvo a repetir la idea, no es bueno que terminemos, ya lo vivimos esto, una guerra de pobres contra pobres, no, el gobierno tiene que entender que tiene que gobernar para todos, para el laburante, para el que labura, para ese tiene que gobernar, para el tipo que todos los días va a laburar, no para los grandes empresarios. Los que están manejando y los que toman el tren, se están viralizando todas las imágenes de la gente saltando molinete a los pavotes. Aumentó estadísticamente eso. Ahora lo vamos a encontrar también. Ese es otro problema que tenemos. Mirá, a nosotros que nos obligan, nos obligan que la gente vea que pague boleto. Sí. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto de gente que nos vienen y nos dicen no puedo pagar el boleto. Entonces, tenemos dos alternativas. Nos hacemos los giles, abrimos la puerta y lo dejamos pasar. Claro. Vienen sanciones para los compañeros que después tengo que ir yo a levantarlas. Sí. No hay ningún problema. Algunos te saltan. Yo que le estoy diciendo a los compañeros, prefiero que le abran a la gente porque si saltan, te hacen quedar como un estúpido a vos porque estás ahí al lado y te saltan un molinete. Es preferible que le abras, el que no puede viajar que abra. Hacen eso. Ustedes hacen eso. Ahora, vos abrís la puerta para el tipo. Y sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que estoy todos los días discutiendo sanciones. Es terrible. Porque los compañeros van, le abren la puerta para que pasen y la empresa, obviamente la empresa quiere cobrar el boleto. Pues yo decime, ¿cuál es el vínculo que tienen con la CGT? ¿Tienen un vínculo con la CGT? Yo mi relación con los gremialistas de la Argentina es muy malo. ¿Es muy malo? ¿Por qué? Yo me llevo muy mal. ¿Por qué? Porque yo creo que son pocos los gremios en la República Argentina que representan a los trabajadores. Son muy pocos. Los puedo contar con lo de una mano. No más de 10 gremios hay que representar. Y los que representan los representan más ¿Están mal representados? Se representan a ellos y a sus familias. Pollo, te hago una pregunta. Cuando un dirigente gremial es millonario, cuando un dirigente gremial es millonario... ¿Quién está a cargo de transporte hoy en día? ¿Cómo? ¿Quién está a cargo de transporte hoy en día en el gobierno? Me hace que era un cordobés. No tengo ni idea quién es porque la verdad que no. Y si a volte te sumaran al gobierno y te dijeran mira, vos sabés por tu expertise, por todo por todo lo que estás diciendo que es tan coherente todo lo que decís y siempre que decís algo sucede en realidad. ¿Te sumarías a ser, no sé, un ministro de transporte o como se llame? No, yo no me sumaría a ningún gobierno porque yo perdí las elecciones. Yo me presenté de candidato y perdí. Yo tengo que estar en mi lugar. Yo perdí, perdí. Punto. Tiene que gobernar el que gana. Lo que sí es que a mí me preguntan qué es lo que se puede hacer. No dudes como lo hice con muchos, ¿eh? que hoy lo ocultan. Pero yo con muchos me he sentado y le he dicho mira, hagamos esto, 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 que después me hayan dado, me hayan escuchado o no, es otra cosa. Pero yo, si a mí vos me llamás, cualquiera que me llama, yo voy al momento y trato de dar lo mejor de mí, obviamente, porque, a ver, por ejemplo, yo ahora estoy planteando que vuelvan todos los trenes del ramal. No solamente estoy defendiendo al usuario, también estoy defendiendo mi laburo, porque si hay más trenes tengo más trabajadores, ¿no? Y si hay más trenes yo puedo discutir más salario. Si tengo menos trenes no tengo posibilidad ni de discutir salario ni de discutir trabajo. Entonces, a nosotros nos conviene que haya cada vez más servicios, cada vez más trenes, que cada vez viaje más gente. Que eso es lo que no entienden los empresarios. Se creen que nosotros lo que queremos hacer paro nada más, ¿no? Lo que no queremos hacer no queremos hacer paro. Lo hacemos cuando no nos queda otra alternativa, lamentablemente. Pocho, hay un tema. Me parece que si uno piensa en puentes entre, por ejemplo, vos y el gobierno, habría que tomar en cuenta la gran diferencia ideológica. No digo porque la hayas marcado vos, sí digo porque la ha marcado claramente el gobierno, ¿no? Sí, quiero ser más explícito, este, mi ley ha dicho una y mil veces que con la gente de izquierda no quiere saber nada, que los comunistas es esto, que los trotskistas es lo otro, que los socialistas es la capa, para allá. Pero está bien, está bien y tiene derecho a no querer sentarse con nosotros. pero estamos en el mismo barco. Lo que me parece mal, está bien, pero a mí lo que me parece mal es que la gente que lo quiere ayudar a él, que es de su misma ideología, los trata de ratas. Yo no sé, el problema es, hay mucha gente que está con ellos que quieren apoyarlo y los tratan de ratas, los tratan de miserables. Así no se puede gobernar. Yo qué sé. Bueno, falta muy poquito para la reunión. Yo no tengo nada que ver con, disculpame, yo ideológicamente no tengo nada que ver con mi ley, no comparto, pero si a mí mi ley me llama mañana y me dice, qué podemos hacer para mejorar el servicio, yo voy a hablar con él. Ponelo con cualquiera. Como dijo alguien acá en la mesa, porque yo represento a los laburantes. Y claro, tenemos que ir Yo no represento a un partido político, yo represento a los laburantes acá. Perfecto, perfecto. Ahora va, dentro de poco, unos minutos estoy viendo, son las 9.41, a las 10 está la reunión. ¿Qué esperás de esa reunión? ¿Y qué podrá, qué pasará después de la reunión? Y espero que se pongan de acuerdo. Porque si no se ponen de acuerdo, ¿qué pasa? Espero que se pongan de acuerdo, que se acerquen. Y vos ya sabés lo que va a pasar. ¿Otro paro? ¿Otro paro? ¿Eso no le sirve a nadie? No sé qué va a pasar porque yo tengo que llamar a la asamblea y consultar con los compañeros. Pero va a haber una escala que no le sirve a nadie. No le sirve a nadie que no haya trenes. Pollo, te hago una pregunta. Así que lo mejor que no puede pasar es que lleguen a un acuerdo. Sí, Damián. Te hago una pregunta, Pollo. Cuando, una de las indignaciones que recién lo referenciaste de la gente es decir, bueno, me aumentan el boleto, pero me aumentan el boleto y yo no puedo viajar. ¿Pasa lo mismo, por ejemplo, no sé, cuando se elimina el subsidio a la tarifa de la energía eléctrica, pagás un mayor nivel de tarifa pero tenés corte de energía? Entonces la gente como que está medio indignada. Sí. Dentro del esquema financiero. Lo que pasa es que hay una estafa acá. Nosotros tenemos una estafa. Nosotros sufrimos una estafa hace muchos años. Primero, no sabemos cuál es el valor del precio de la energía, del tren. Del tren sí, porque bueno, nosotros lo sacamos, pero no sabemos cuál es el valor del gas. Entonces vienen los gobiernos y te discuten, bueno, tenemos que poner las tarifas al precio internacional. Ahora, los fondos no te lo suben. ¿Por qué no saben el valor? Y porque nadie lo saca porque no les conviene. ¿Y por qué no les conviene? Pero ¿cuál debería ser el valor del boleto del tren? Porque las empresas de transporte colectivo dijeron debería ser más de mil pesos. ¿Cuánto debería ser el valor del boleto del tren? Con subsidios, como está estructurada la empresa hoy, un boleto del tren tiene que andar entre mil quinientos y dos mil pesos. De la forma que nosotros planteamos la reestructuración de la empresa, el boleto del pasajero tiene que ser gratis. Pollo, una pregunta, porque hay un rumor que podría peligrar el tren de larga distancia a Mar del Plata. ¿Tenés alguna información sobre eso? No, eso no es así. No es así. No, yo hablé con Vacunano ayer. ¿Hace mucho tiempo ya? Ah, vos decís el servicio a Mar del Plata. Sí, sí, sí. No, pensé que me decías por hoy. No, 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 no. Lo que está en peligro son todos, lo que está en peligro son todos los servicios de larga distancia. Ah, todos. Porque es una intención del gobierno. Sí, sí, sí. ¿Una intención del gobierno? Sí, nosotros llegamos a Bragado y tenemos, la intención del gobierno es tratar de reducir al máximo los gastos. para mí no es un gasto que un tren vaya a Bragado. No, porque era muy barato el pasaje. No es un gasto. pero lo que pasa es perder un pollo. También tiene que ver con esto de la privatización. Es muy difícil que alguien agarre una empresa como Trenes porque para que te dé cierta rentabilidad tienen que meter mucha plata, digamos. Y el gobierno si no lo hace o no lo hace una empresa privada tampoco, nunca les va a dar, nunca va a ser una empresa rentable los trenes. Te vuelvo a repetir, si con esa lógica que vos lo planteás es así. Yo te estoy planteando que lo agarremos los trabajadores y yo te puedo asegurar que la empresa deja ganancia. ¿Por qué no nos explicás en dos palabras cómo es que la gente puede viajar gratis? Hay que cortar con los negocios de los amigos, ¿no? Pollo, escúchame. Es muy sencillo. No, no puedo explicar en dos palabras cómo es que la gente puede viajar gratis. Que pueda viajar gratis. Cuando ahora está, vos mismo lo dijiste. Sí, es muy sencillo. Ahora ha pagado lucas. A ver, ¿cómo es? A ver. Es muy sencillo y se está discutiendo en el mundo. La carga es lo que deja ganancia. Si vos ponés en funcionamiento la carga bien, no como la tenés hoy. Vos, por ejemplo, el año pasado tuviste 435 descarrilos en un año en la zona de carga. ¿A vos te parece que eso es funcionar bien? No. Eso es una locura. Y estás transportando el 2,5% de los dueños de las empresas que tienen, por ejemplo, Aceitera, Adés, Arrimolino. Si nosotros ponemos a funcionar la carga como debe ser un flete para todo el país y lo llevamos un 40% con las ganancias que tenemos solamente pasando el 30% podemos subsidiar al pasajero para que viaje gratis. Entonces... Está bien, Pollo, pero eso lo haces con obra pública porque no, el gobierno recortó la obra pública. ¿Cómo lo haces? Con, digamos, iniciativas privadas No sé si no me estoy explicando bien. No sé si no me estoy explicando bien. Yo te estoy diciendo, no te estoy hablando ni de privados ni que el Estado ponga un peso. Te estoy diciendo, los trabajadores manejando el sistema ferroviario sin que nadie ponga un peso ponemos a funcionar la carga. Con eso nosotros nos podemos autofinanciar tranquilamente. No te estoy hablando ni de privados ni que el Estado ponga plata. La carga, decís. Y si quieres después de paso el proyecto. Ahí hay un tema. Te vas a chocar de frente con un camionero. Claro. No, no me voy a chocar con camioneros. ¿Sabes con quién me voy a chocar? A ver. Con Aceitera de Esa, con Techín, con Molino Río de la Plata. Está bien. Con esas cosas son los que tienen el fred. Te entendí la idea. Está bien. Y bueno, pero ¿sabés lo que pasa? ¿Pero sabés lo que pasa? Sí. Que las decisiones cuando se toman en un país no se pueden tomar las decisiones qué es lo que mejor le queda a un empresario o a un sindicalista o a un político. Vos tenés que tener una política que sirva para para el país, para el común de la gente, no para un sector en especial. A mí que me importa que se enoje cualquiera. Si eso sirve para el país, sirve, punto. Aunque me enoje yo, si eso sirve, está bien. Bueno, ¿cuál es el problema que funciona el transporte de carga? A ver, perdón. ¿Cuándo empiezan a funcionar los trenes? ¿A qué hora? ¿De mañana? ¿A la madrugada de hoy? Después de la reunión, yo, eso no lo he decidido yo, eso lo decide la fraternidad que es la que convocó el padrón. ¿Puede haber...? Yo supongo, un buen resultado y pueden empezar los trenes el día de hoy. Pero eso es lo que queremos, eso es lo que estamos pidiendo. Ojalá. Eso es lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que en una reportada se pongan de acuerdo, nada más que eso. Y Pache, perdóname que te interrumpí, decí, Damián, que estabas preguntando. No, me quedaba, me quedaba la inquietud de cuál es el problema que hoy tiene el transporte de carga, si esa iniciativa la presentó y si él ve viabilidad de evolución por parte del gobierno. Se la presentamos a todos los gobiernos y nadie nos escucha. Y si ustedes quieren, después le paso, quedemos por línea privada, le paso el proyecto a ustedes para que lo hagan público, no tengo ningún problema. Perfecto. Vos sabés que, quiero preguntar una cosa, el que maneja el tren, ¿no? ¿Se dice de tramoyista? Maquinista. Maquinista. Cobra un sueldo. ¿También tiene una atención psicológica? Porque hay, ven muchos accidentes y ellos tienen una atención, todos, ¿no? Viven situaciones duras. Por eso, ¿tienen una atención psicológica? ¿Están bien atendidos? Yo no conozco fraternal que se jubile y esté bien de la cabeza. Por eso te estoy diciendo. Porque un promedio de, tienes un promedio de un muerto por año. Terrible. ¿Sabés lo que es ver que a tu que ya se pide? Yo hablé con un maquinista y una vez me contó que vio tantos personas que se suicidan. ¿Sabés lo que es sentir los huesos de la gente golpeando en el piso tuyo? Por eso te estaba preguntando. Mirá, esto viene más para Canaletti. Pero se tiran debajo del tren y ellos no pueden frenar. Porque vos decís, ¿cómo no parar? ¿No pueden? O se quedan parados mirando como viene el tren y cuando llega el tren, me lo dijo un maquinista, da vuelta la cara y el maquinista lo aplasta, pero no puede parar. Entonces, necesitan un cuidado muy importante esa gente psicológicamente. ¿No es cierto? Decime vos, Ricardo, porque usted es más que... Pero por más que tengas cuidado, cuando vos sufrís una situación traumática como esa, terminas mal. Es que no se puede prever a veces. Es que no. A veces no se puede prever. Bueno, a veces. La mayoría de las veces. Claro, por eso. Generalmente no se puede prever. Y es un problema que a la larga... Además de un buen sueldo, además de un buen sueldo, una buena tensión, contención para esa gente. Sí, sí, sí. Ustedes son trabajadores... Muy duro el trabajo de ustedes. Muy duro. Bueno, de todas maneras, yo me vuelvo a apartar de lo que estábamos hablando. Porque la gente... La gente es una entelequia. Hay muchos que piensan que, bueno, después de lo que dijiste vos y de esta entrevista que amablemente nos diste y con toda la información que estás brindando. Volvemos al tema de la plata, del sueldo. El sueldo, vamos a poner... Vos hablaste de 900.000 el maquinista, 500.000 el personal de limpieza. Hay un tema, parece ser una cosa para picar el asunto. Yo no quiero picar nada, quiero entender. Hay gente que está haciendo, que hace la cola para tomar el tren, no digo hoy, digo todos los días, y gana 350. Y entonces, Pollo... ¿Qué decís? 350.000 pesos. hay gente que gana menos. Si no le aumenta, Se me ocurrió decir 350. Pero lo que está mal, eso es lo que está mal. Lo que está mal, pero por eso mismo, lo que está mal es que un trabajador gane 350 lucas, no que yo gane... Por eso la desigualdad, lo dije yo, no van ni siquiera, yo no digo par, pero ni siquiera casi, casi. Pero es eso o no tener trabajo a veces. No tienen otra opción y tienen que agarrar. Y bueno, que va a aumentar terriblemente como el colectivo y todo. No, está bien, pero por eso, vuelvo a... Para el flanco, o el negro, perdón, vos querés decir que hay una persona que gana muchísimo menos que un maquinista, no para y encima el maquinista para ganando mucho más y le influye en su trabajo negativamente, ¿entendés? No puede llegar hoy a su trabajo. No es... Que no es justo decir esto. Estoy diciendo que no es justo. Pero vos le estás echando la culpa, pero pará, pará. No, no, no. Vos le estás echando la culpa. No, no, no. Estamos a favor del trabajador. Ustedes son trabajadores. No, yo no he hecho culpas. Ustedes que hoy pararon, que paran por tener un salario mejor, que además se lo merecen, no estamos en contra de eso. Lo que pasa es que vemos las secuelas. La disparidad. Claro. Estamos viendo ahora la gente cómo está caminando, se está yendo... Pero por eso es fundamental la discusión, por eso es fundamental cuando empezamos, yo te planteé, la discusión de no ir a una pelea pobre contra pobre. Lo que está mal es que un trabajador no gane bien. Después todo lo demás forma parte de... Pollo, ¿sabes lo que me duele? Y la culpa no la tiene el laburante. La culpa la tiene quien te gobierne. ¿Sabes lo que me duele, Pollo? Decir pobres contra pobres. Decir trabajadores contra trabajadores. Los trabajadores no deberían ser pobres. Trabajan. Trabajan dos o tres trabajos. Yo eso lo he sufrido. Viven viajando en colectivo y en tren. Son trabajadores. Eso yo lo he sufrido desde que soy Secretario General del Inemio. Yo vivo acá, en este barrio. Este es un barrio ferroviario. Sí. Yo te lo planteo de otro lado. Sí. Por ejemplo, cuando nosotros decíamos que los trenes no frenaban y que íbamos a tener problemas, muchas veces caminaba por la calle y algunos me gritaban eh, ustedes le ponen palo en la rueda al gobierno popular. Me tuve que bancar agresiones porque yo camino solo por el barrio. Sí. Me tuve que bancar todo tipo de agresiones. Después cuando vino la Masaya de 11... ¿Recibiste amenazas? ¿Tuviste amenazas? ¿Amenazas tuviste? Un montón de veces. ¿En serio? ¿Amenazas? Estuve preso. ¿En serio? Todas. Pero no importa. Eso porque yo sé que son los riesgos que uno corre cuando estás en un lugar como este. Ahora, cuando nosotros planteábamos eso no fuimos escuchados y después terminamos con la Masacre de 11. Es importante que entendamos que las... ¿Cómo olvidar esto? Yo casi me subo a ese tren. ¿Cómo? ¿Sí? Yo siempre me tomaba ese tren porque vivía en Ramos Mejías y tenía un estudio de danzas en San Telmo y me tomaba ese tren todo un día hasta Baja 11. A ver. Disculpame. Sí. Acá te estoy mostrando el tren que viene de larga distancia que son los que hacemos llegar a la cabecera. ¿De dónde? Este viene de Bragado. Este viene de Bragado. Sí. Que como verás no dejaron a la gente colgada sino que la trajeron como corresponde. Pollo, te hago una pregunta. Te corro un poquito de lo que está sucediendo hoy. ¿Cómo está hoy en día la seguridad en los trenes? Nosotros tenemos un sistema de señalización que es del año 1922. Ah, bueno. Que es importante que eso... Pero, ¿funciona? Sí, sí. Que vení... Y funciona como atándolo con alambre. Dijiste una cosa hace un ratito que le dijiste a tu hija que no se suba más al tren. ¿Qué quiere decir eso? Hace unos años. Hace unos años. Claro. ¿Y seguís pensando lo mismo? Sí, cuando fue el problema que nosotros teníamos problemas con los frenados le decíamos a la... Yo le dije a mi hija un par de veces que no viajate en tren porque yo sabía cómo estaban los trenes. Lo planteaba, lo planteaba y nadie me escuchaba. Entonces un día tuve una discusión porque mi hija se fue a Morón. Ella estudiaba ahí en Morón y tomó el tren y el tren siguió de largo en la estación. Entonces dije, mira, te prohíbo que te subas a un tren. Ese fue usado por algunos colegas tuyos malintencionadamente. Pero bueno. Pollo, yo quiero saber el tema del mantenimiento de las vías, porque es fundamental después de lo que pasó en la tragedia de once. Digo, el mantenimiento es mensual cada seis meses. Es como el matafuego o el ascensor en un edificio. El mantenimiento se cumple. Ustedes lo hacen cumplir. ¿De quién depende? ¿De qué ente depende eso? Mantenimiento de vías tenés todos los días. Todos los días. Tienes gente que recorre las vías. Ah. Sí, sí. Lo que pasa es que vos tenés sectores, este sector es nuevo. Sí. Este sector se cambió hace cinco años. Pero tenés sectores que son muy viejas las vías y que no... Para que tomes dimensión de lo que estamos hablando. Cambiar un kilómetro de vías sale un millón de dólares. Ah, mi amor. Pero es necesario. Entonces también es un tema que... Pero es necesario. Sí, claro que es necesario. Sí, pero es obra pública eso. Sí, claro. Y la obra pública se corta. Claro, si no, no tenés seguridad. Obvio. Oye, Diego te hizo una muy buena pregunta que es el sistema de señalización. Yo te voy a hacer una pregunta sobre el tema operativo porque lo vivo a diario, porque tengo dos cruces de vías. Yo vivo en la capital federal, justo cruzo sobre dos vías sobre la avenida Nazca. muchas veces tenemos personas que levantan la barrera en forma manual o muchas veces está cerrada la barrera y se mandan autos porque no hay nadie que lo levante manual ni avanza automática. Eso es un peligro increíble y lo veo a diario. Sí, es así. Nosotros tuvimos compañeros que estuvieron detenidos por tocar la barrera. Hubo accidentes y hay mucha gente que te levanta la barrera porque no andan bien a veces. A ver, las barreras se bajan cuando tenés un tren a 800 metros y muchas veces cuando tenés cruces de trenes tenés mucho tiempo la barrera baja y cuando tenés una avenida eso produce un problema. Claro. Es ridículo que nosotros estemos discutiendo hoy en este siglo que hayan barreras en la capital y en Buenos Aires. Eso es algo que tenía que haber sido eliminado y todavía no fueron eliminados. Es ridículo tener barreras. Oye, muchachos, no se muevan. Yo tengo que ir a un corte lamentablemente porque tengo tantas preguntas. Tenemos todos. a mí me están comiendo los mosquitos. Te voy a decir después te voy a pasar. Te vamos a mandar un repelente que te bañen el repelente porque no quiero que te vayas. Cuando volvemos al corte yo no quiero seguir hablando pero ahora por favor ponete las orejas en todos lados. Te doy un descanso pero no te me vayas porque quiero preguntarte después de esta reunión que es dentro de un ratito ya, tres minutos ya en la reunión. Te quiero hacer dos o tres preguntas más y te dejo Yo te pido una sola cosa. Decime. Que nos traslademos al sindicato que te doy acá una cuadra y por eso te doy todas esas cosas y ponete un poquitito de repelente. Dale. Y volvemos enseguida porque voy al corte pero antes tenemos a Silvina Escudero que vamos a hablar un poquitito. ¿Vos qué me vas a decir? Tengo, mirá, mi sangre, Carmen. Porque yo la mezclo en un poquito de otro juguito y es una técnica de rejuvenecimiento que usa Sofía Cliricy que en un ratito te la cuento. Es decir, te sacan la sangre del cuerpo y te la tomás. ¿Quién la paga? ¿Quién paga el tratamiento? En una limonada, en un juguito. El tema, vamos a hablar con un médico. Mira, hija de Drácula. Ah, me suena a Michael. Sí, es bastante exasso. Pero no es que la baten primero que la meten en esas cosas. No, eso es plasma es otra cosa. Ella anda con tubos en su cartera pero después del corte después del corte se lo voy a jodar. Ella es una vampireza. Ella lo dice y Megan Fox lo hizo con su novio en algún momento se chupaba un poquito de la sangre. Son mosquitos. A mi papá de chico le daban sangre caliente de vaca porque decían que era chiquito. Le daban de tomar eso porque le decían que era vital. Vamos, vamos. Sabés que vamos a ir hablando de sangre en un corte. Es un guionbo que es esto. Vamos, vamos. Vamos con la sangre. Vamos con la sangre. ¿Vos te tomás un traguito? Es mi sangre. Vamos, vamos. No, ay no. Y sí, me estoy tomando mate. ¿Y con qué? Con la mejor yerba. Yerba mate. Playadito es la mejor yerba correntina de origen, locutor. Y sí, Carmen, es yerba mate playadito de origen. Tu mejor compañía correntina de origen. Es suave y no te da acidez. Y vos en casa, ¿ya probaste playadito? Es verdad, no te da acidez. Yo la pruebo y no me da acidez, no me da dolor de cabeza. Es rica y no es tan fuerte, pero es rica de sabor genial. Escapate de los demás, no de la ciudad. Renault Stepway, aventurero por fuera, urbano de corazón. Con caja automática, CVT y motor 1.6, ideal para todos los días por su amplio espacio interior y alto despegue del suelo. Conoce más en Renault.com.ar. Cómo me gusta, cómo me gusta. Qué lindo es el Renault. Muy bien. Y dicen que tiene una máquina que no sabe nada de autos, pero yo repito lo que hay en el interior. Qué delicado. Qué delicado. Qué delicado. Bueno, bueno. Sole Solaro. Está Sole Solaro en una casa hermosa con una gente que vive adentro, que quiero, mucho. Sole Solaro. Buen día. Me enamoré. Buen día, buen día, buen día para todos. Ustedes lo dijeron. Vamos a estar con esta morocha que yo la adoro también, Carmen. La adoro muchísimo. Vamos a invadirla un poquito. Estamos conociendo su mega casa. Ay, miren ese cuadro, por favor. A ver, miren lo que es ese cuadro porque ella siempre está acompañada. Acompañada por si tanta. Acompañada por si tanta. Está molata, mira, nos reciben con desayuno y todo. Oh, la diosa. Es titán o no? Este es titán, pero está bien, siempre se lo confunden con mulata. lo confundimos con mulata. Son muy parecidos. No saben lo que es esta casa divina. Es como que vamos a hacer un día con Silvina Escudero. Sí, es un desayuno que me hizo mi hermana. Mirá el desayuno de mi hermana. Escudero de mi corazón. Buen día. Mirá la que se hace una palta, la otra escudero es temprano. Palta, huevo, papa, todo, nueces. Te has levantado temprano para estar tan bella. Sos bella. Por eso que eres este cuadro divino. Mirá cómo es producida. Esta es una artista. Te quiero, Silví. Gracias, Carmencita. Te quiero. Igual les abrí la puerta en camisón, ¿no? Pero estabas divina, igual, amor. La que puede, puede. Me quise peinar y no me dejaste. Me dijiste, quédate así. Es más, se quería atar el pelo y le dije, ¿vieron lo que es esto, chicos? El genio de cualquiera de nosotras. ¿Cuántos zapatos tenés? Con algún souvenir. ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? ¿Esto es Aldo? Ponéle, mirá esto es Aldo. Ah, son Aldo. Amo las cosas de Aldo. Ay, son rindos. Ay, son rindos. No es tan caro. No es tan caro. Bueno, decime una cosa, ¿cuántos zapatos tenés? Carmencita, mirá estos Aldos. Me morí. ¿Sabés que no sé cuántos tengo? Ni idea, porque regalo mucho. Mis amigas son felices. ¿Cuánto calzás? Y vas renovando. Calzó 8. ¿Vos te calzás? Me quedás perfecto. ¿Ah, sí? ¿Seguís usando taco altísimo? Porque las mujeres que usamos mucho taco alto mucho tiempo y las bailarinas especialmente, dejamos de usar taco altísimo. ¿Dejaste? ¿Sabés que mi marido quiere todo el tiempo que use taco altísimo y yo ahora te estoy usando este taquito, mirá? A ver. Ya más bajito. Es un buen taco. Son más cómodos. Sí, pero esto que es 8. Sí. Yo antes te usaba un 15, más o menos. No te usabas quizás antes mucho con plataforma. Bueno, ya vas a tener miedo. Que ahora ya no se usan. ¿Ves? Las plataformas las tengo arriba. Igual que las botas. Las botas. Están. Yo que soy bota en primavera, verano, otoño, invierno. Miren lo que es este vestidor. A ver. Chicos, por favor, vengan, 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 vengan. Porque este... ¿Cómo está ordenada? Se supone, voy a decir, que está casada. Está oficialmente casada. Es extremadamente ordenada Silvina Escudero. ¿Es ella o lo comparte con el marido? El sector del marido es esto, nada más, chicos. A eso quería llegar. Me muero. Pará. Y estas columnas podríamos decir que pertenecen al flamante marido de Escudero. El resto es todo de la señora. Pero para esto es como si fuese un local. Está para la venta. Chicos, mirá como tiene todo ordenado que es parecido a mí. Eso te hice. Yo creo que te hice. Yo te agarré y agarré como... Ya estaba bien educada a sus padres hermosos. Pero yo te hice a vos. Porque es igual a... Si no, que conocés mi vestidor. Nene, vos, mi productor. Juliano. Una parecida a mí. Carmencita, nosotros hemos... Nosotros hemos... Yo te he despertado. Yo te he visto completamente desnuda. A vos. Completamente desnuda. Te he llevado desayunos a la cama también. Nosotros hemos... Silvina. Nosotros hemos compartido mucha intimidad. Sí, mucha. Los cajones también están agarrados. Lo malo, lo bueno. Sí, sí. Quiero ver el cajón. Ah, bueno. Mi cajón. La famosa taca de Silvina Escudero. Sácame una bombachita, una bombachita. ¿Tenés una preferida? Ay, ay, ay. Yo si me pongo eso... Estas son de acuerdo. Estas son de acuerdo a las tres. La hilo dental. La hilo dental. La hilo dental es lo más. Regalame un hilo dental que me lo pongo arriba. Sí, los vestidos son bárbaras. Me lo marcan. Estoy como si fuera Navidad, que me mostraste todo ordenado. ¿A qué te gusta? Ay, a mí también me gusta. Para mí, no me mando fotos... Las dos, las dos tías, las vecinas. No me mando fotos desnudos, mandame fotos de casas ordenadas. Esta viene con fantasía. A ver, a ver, a ver. Escuchame una cosa. Silvina, vos tenés... ¿Qué hace? ¿Copa, Diego? Olvidate. No, no sabés lo que es este. Es un offset. ¿Cómo tenés ordenados los cajones? A ver. Ropa interior de guerra, más guerrera, más para la noche, más para todo el día. A ver, muestre, muestre. Tengo. Esto es bombachita. Pará, ¿para cuánto te dura ese cajón ordenado de bombacha? Y yo, a esta casa nos mudamos con Fede hace un año. Yo siempre tengo todo ordenado y te digo más. Saca una cosa y ordena otra. Sí. Claro. Exacto. Y Carmencita, mi hermana, que está viviendo acá, que... Sí, ya lo sé. Gracias a Dios y a nadie. Bienvenida a venir a la ciudad de la furia. A los sobrinos. Exactamente, que vuelve a Argentina a vivir. Qué lindo. Todos mis sobrinos, estamos felices. Se están quedando en casa estos días, llegaron hace cuatro días. Y cuando vos ves algo desordenado en este vestidor, es que estuvo baninita. Ya sabés que algo de corrida es baninita. Ahora no lo podés retar a Fede, a tu marido le retas a banina. Acá que son mallas. Malla de baño. Bikini. Todo doblada. Bikini. No, la tiene como... Todo, todo, bladito. Victoria secreta tiene. Medias. Es una victoria secreta. Yo pensé que era ordenada, pero veo que no. Toda la ropa deportiva. No te quiero pelear, pero para mí tenés a alguien que te ayuda a doblar así. No creo que vos sola. Mi cajón es un quilombo, no puedes... Porque vos sos desordenada. No, para mí no tenés a alguien que te ayuda a doblar. Yo soy reordenada. Sí, Sammy trabaja acá en casa, que la amo, Sammy. Pero eso lo ordena a ella, estoy segura. Le ayuda a limpiar, le ayuda un montón de cosas. Pero ahí está tu mano. Vengan a ver mi... Pero, por ejemplo, la vas... ¿A vos te gusta ordenar vos en los placares? No, es que... O dejás que las... Tipo, Sammy te deja la ropa y vos la guardás. No. O ella tiene acceso a tu guardarropas. Cuando empezó a trabajar en casa, ya está hace un año, Sammy. Cuando me mudé, ya empezó Sammy conmigo. Y al principio le enseñé a ordenar todo, a guardar. ¿Qué hay ahí? Exactamente. No, pero yo soy muy ordenada. Obvio. A ver, el baño tiene cremas que tiene. El baño, chicos, impoluto. Ay, me encanta el baño. Las cremas tienen que estar en un cajón. Y está todo escondido, está todo oculto. Muy bien. Así como yo. Ay, yo dejo todo en las mesadas. Claro. No, la mesada queda desordenada. No, tardecer o amanecer. No, tardecer ves acá para bañarte. Así es. Muy bien. Todo ordenado. De hecho, esto... Muy bien. Esto no me gusta, de hecho, que se vea. Rompe la estética. A mí me pasa igual. Está como a mano el cepillo. A mí me pasa igual. Ahora, Silvi pregunta... Bueno, hay que comprar el cepillo, tipo, ponernos ahí de bambú para que quede más ordenado. A ver, me va a mostrar. Y con las tuas, las tuas ordenadas. Pero, pará, acá hay un error. Tienen que estar... Tienen que estar del mismo color. Yo las pongo... Sí, yo soy un error. No, para mí el error es que son de color. Pero vamos a... Yo lo pongo todo blanco. Porque la lavandina... No, pero mirá, tenés chiquita y grande, todo del mismo color, ¿entendés? Ah, muy bien. Porque vosotras es todo del mismo color. Ahora entendí. O grises o blancas. Silvi. A ver. ¿Compartís baño con tu marido, por ejemplo? El baño en suite, por supuesto que sí. Pero cada cual tiene su otro baño. Sí, mi marido... No. No, compartimos, baño... Tienen las dos bachas separadas. Tenemos dos bachas separadas, pero mi marido no es ordenado como yo. O sea, él sale a bañarse y la toalla está acá tirada en el pasillo. No. ¿Y cómo con mi litoral sabe que viene Silvita después y la guarda y la ordena? Quiero ver otro lugar de la casa en un ratito vuelvo, porque tengo que despedir a gente de que recién estábamos hablando y enseguida vuelvo contigo. Te veo bien, te veo bien, Silvi. Después vamos a hablar un poquito de la vida. Pero primero vamos a la frivolidad, a la ropa, a la cosa, a la cocina, a la cocina, a la heladera quisiera ver. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Vamos a estar hablando con el pollo. Con el pollo. Con el pollo. Vamos a hacer este programa, ¿por qué? Porque nuestro director hoy cumple 30 años en esta profesión. ¡Felicitaciones! Se pudo volver. Está con nosotros nuestro querido Gustavo Peduto. Te queremos. No voy a decir lo del apellido porque dice que en el colegio le decían le cambiaban el apellido. Pero yo le digo pelos porque tiene unos pelos revueltos. ¿Cómo va, director? Bien, bien, Carlos. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Está contento de hacer su...? ¿Te gusta hacer esto? ¿Hace muchos años? Con mucha pasión. Tu pasión, tu vocación. Se me pone al pie de gallina. Te felicito. Y un beso a tu mujer tan divina, Jimena La Torre, que es genia. Genia, genia. Hizo la noche del 10 entre otros éxitos. Miles de 30 años en el mismo canal, señores. Artear. En Artear, claro. En Volverto. ¿A vos estuvieras? Yo empecé hace 30 años acá. Yo me fui y volví, pero él ya era... ¿Eres tan grande vos también? Bueno, cambiamos el tema. Nuestros amigos de Ruta Atlántica te dan una experiencia completa de comodidad y beneficios. Tu pasaje tiene descuentos todo el año en la costa atlántica y en el norte argentino. Ingresá en www.rutatlántica.com, al WhatsApp 1134-34-5000 o con tu agenciero más cercano. No lo dudes. Ruta Atlántica. Piensa en vos. Mirá. Qué bien, a ver, a ver. Viajemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos. Los límites ya no existen, porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Ay, si supieran lo que hablamos nosotros, hablamos de espermas congelados. No, es verdad, es verdad. ¿Qué es lo mal? De inseminación, de inseminación. Claro, de óvulos congelados. De espermas congelados. Y usted dio... ¿Qué más que surgen en el norte? Vamos a hablarlo, no, no con seriedad, que vamos a hablar de esas cosas, porque es importante. Un día en Cámara de Crimen salió un graf y yo lo decía, ¿no? Y por poco me jugué el puesto. ¿En serio? Decía, había esperma por todos lados. ¡Ay, cómo por todos lados! ¡Como a no ser! ¡Impacto! Bueno, bueno, estamos con humor, pero es importante para que se sepa. Y esto que es un tema a tocar, que lo vamos a tocar con vos, que con un muerto se puede sacar el esperma. ¡No, Carmen, va! Y puede estar... ¿Cómo saca? Dejalo ahí, Carmen. Entonces estamos yendo al carajo. Dejalo ahí. A la ventana. Si querés vender, escuchá esto, tus alajas, tus brillantes, relojes, joyería Richard. Y cotiza al mejor precio. Internacional, pagan 72 mil pesos el camo de oro, 18 coletas, son los únicos que pagan alajas por alajas. ¡Basta, chicos! ¡Coyería Richardi! ¡Coyería Richardi! ¡Coyería Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoletas. Coyería Richardi es de nuestra confianza. Mirá. A ver, a ver. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572 Recoletas. Definitivamente, Richardi es de mi confianza. ¡Coyer! Y bueno, lo tuve ahí arriba y no se olvidaba. Pero se murieron. Ya estaba seco. O sea, varias veces se lo hizo. Hasta que un día nos acordamos y lo llevamos a... Nada, tenía que contar eso. Y volvamos al programa seriamente. Volvemos a... ¿Está el pollo? ¿Sigue estando el pollo? Pollo, qué bueno, seguimos hablando. Porque ahora está la reunión y después de la reunión, según cómo va la reunión, quizás vuelvan. Esa es mi pregunta, Pollo. ¿Vuelvan a funcionar los trenes? Decidme, ¿la gente vuelve a su casa tranquila? Esperemos que sí, esperemos que vengan con una apuesta buena. Ojalá. ¿Salimos bien? Sí, salimos. Te estoy escuchando y viendo. Y que la gente a la tarde pueda volver en trenes. Ahora, si ahora la pelota la tiene el gobierno, esperemos que traigan una buena propuesta. Así podemos poner nuevamente, volver a la normalidad. Pollo, en caso de que haya una charla, que esta sea la primera y que haya que haber otra charla. Digo, ¿podría también levantarse el paro por el día de hoy? Que digamos que haya una intención de seguir conversando. O solo si se llega al acuerdo que ustedes quieren. No, no, en primer lugar, ya lo vengo aclarando esto, es una decisión de la fraternidad y es la fraternidad la que tiene que decidir los pasos a seguir en su gremio. Creo que son gente, creo que son gente coherente y no creo que vayan a hacer cosas que no... Por la vuelta a casa, ¿viste? Claro, es por eso. Sería lindo una vuelta a casa placentera. Pero yo tengo imágenes, no sé, por favor, mi productora, Eugenia. Tengo imágenes, la gente saltando los molinetes. Dios mío. Sí, la verdad tenías razón vos, Pollo, que era un caos, que no sé, porque es una vergüenza eso que no puede permitirlo. Entonces vos abrís los bolinetes y dejás pasar a la gente. Contame que estamos viendo imágenes de eso. Sí, pero no se lo digas a nadie porque si no nos van a seguir suspendiendo compañeros. No, 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 por favor, por favor. Pero viste, estamos viendo imágenes de la gente saltando. Es un problema, es que es un problema real. Mirá, nosotros levantamos gente de Moreno, Merlo, gente muy humilde, Morón. ¿Y qué le decimos a un laburante cuando viene y no puede pagar el boleto? No tiene otra alternativa que decirte, che, ¿puedo pasar? Eso no está trayendo muchos problemas, eso es verdad. Pero bueno, nosotros vamos a estar con la gente siempre. Bueno, ¿sabes lo que te deseo, Pollo? Porque veo que lo tuyo es una vocación. Por eso vivís en el lugar donde vivís, por eso no tenés seguridad, por eso te la bancás y luchás por los trabajadores. De verdad que me encantó conocerte y me encantó hablar contigo. Quiero volver a tener otra charla. Sí, que venga acá seria general y compartís la mesa con nosotros. Como quiera, pero mirá que me debés algo, Carmen. Ay, ¿qué te debo? Dos litros de sangre que me enchufaron los mosquitos cuando tuve en la vida. Me mataron. Bueno, le pedimos a Sofía Clerici. Le pedimos a Sofía Clerici. Y te bancaste a esta mujer, que hay que bancarse a esta mujer. Bueno, gracias. Mirá que te espero de verdad. Un grosso el pollo. En la mesa queremos hablar un poquitito de los trabajadores, que es tan importante. Que venga. Que es tan interesante y la gente estaba tan enganchada escuchándonos. Gracias, Pollo. Gracias, Pollo Sobrero. Te queremos, de verdad. Te beso de mil corazón que me hayas dado la oportunidad de poder charlar con ustedes. Bárbaro. Y que todo salga bien. Que todo salga bien para que los trabajadores vuelvan a las casas. Un beso. Chao, chao. Gracias. Un beso a Cananetis. Dice besos. Bueno, ¿está Silvina Escudero? Vamos, vamos a la casa. Vamos a la casa. Con Sol y Solaro. Están los dos ahí. ¿Dónde están? ¿Qué lugar? Seguimos recorriendo la casa de la Escudero. Acá estamos en la parte de la recepción. Acá adentra. Invitanos a tu propia casa. Invito a casa. ¿Sabes lo que le voy a pedir al Escudero? Que me muestre dónde ella recosa, dónde ella se sienta, en un sillón. Tu lugar. ¿Cuál es tu lugar de la casa? A ver. Acá. Ese es tu lugar. Este es el sector del Escudero. Acá te sentás. Este es el tuyo y ese es el de Fede. Con tu perro. Te creo. Sí, eso sí. Yo acá y ahí Fede. Contame. Si no, me gusta mucho estar afuera. Ah, ¿te gusta estar afuera? Tengo atrás en el jardín, al fondo, como un fireplace. Qué bien. Mirá, antes de ir afuera, ¿sabes qué? Quiero ver la heladera. ¿Cómo dije que está en la heladera? Con eso nos vamos. Es tan prolija de heladera de cuero. Con eso nos vamos porque nos queda un minuto. Es como esplacar las toallas y... Qué linda tiene la casa limpia. Ok, hay una realidad. Mi marido no es ordenado. Yo soy muy, muy ordenada. Socorro. Ay, mirá la foto de mi casamiento. Ay, la foto es re perfecta, acomodada. Pero mi marido no está ordenado. ¿Quién es el que nos viene en esa casa? Sí, yo estoy llena de imanes. Pero es de vieja eso. Chicos, soy muy ordenada, muy puntual. Te amo, te amo. Ya lo sé. Es que sos puntual y todo. No te preocupes con la cuadra sin óptica como yo. ¿Quién te habrá hecho puntual? Carísimo esa heladera. Hay mucha marca. Bueno, laburé mucho con vos también. Vos también, Carmen. Son muy obsesivas también. Por eso. Yo, la estrellarina dice que somos todos muy... Hoy fue la casa. Pero yo quería saber más de tu vida, tus sentimientos. Y se me va el programa. Así que volveré a tu casa. Si me abrís las puertas, quiero ver los sobrinos también. Si es que quiere, Vanina. Cuando quieras. Me encantaría. Cuando quieras, cuando quieras venir vos. Una familia que quiero mucho. Mandale un beso enorme a tu madre. Vanina ya se queda a vivir acá. Sí, ya lo sé. Me da mucho placer que esté acá. Gracias, Carmencita. Sé que la extrañaste mucho. Sé que la extrañaba, aunque se hablaban. Pero que son muy unidas. Toda la familia unida. Los quiero. Te quiero, escudero, mucho. Y gracias por mostrarme tu casa, que es tu privacidad. Y así se salen de las situaciones. Cuando quieras. Venís cuando quieras. Yo te veo bien. Están todos invitados. Estás hermosa, escudero. Tengo que ir a tomar mate con vos. Es la morocha. Yo le puse la morocha argentina. Ella es la morocha argentina. Estefi me debes un mate. Siento es frío. Es la morocha que se muere. ¿Vamos allá? Se fue. No, así bailamos. Estás bien. Dios, no. La morocha argentina. Lo mismo con socios. Mañana nos vemos a las nueve de la mañana. Sean felices. Sean felices. Bailen, canten, pongan la música fuerte Tratemos de ser felices Los amo, hasta mañana a las 9 de la mañana